¡Suscríbete al canal! ¡No te quejes de que te hayan bombas en tus videos! ¡Luna verde! ¡Exacto! ¡No, por favor! ¡Ya fuiste! ¡Viva! ¡Viva, déjame de hacer eso! ¡No estoy enciendiendo nada! ¡Perdón! ¿Para qué dejes de hacer eso? Ah, sí es cierto, estás lag. Pobrecito, ven. Ya estás menos lag. Tengo mucho lag. Ven, mira. Mira, voy a romper este bloque. ¡Ya lo rompió! ¿Se rompió? Ya, ¿por qué lo estabas rompiendo, tonto? ¡Ya pues! Increíble, por eso no lo puedo creer. Ya, porque lo estabas rompiendo. Será por eso, tonto. Por dos. Increíble. ¡Portiva! ¡Le sigues haciendo TP! ¡Que le dejes de hacer TP! ¡Timo, tonto! ¡Viva, tonto! ¡Hala! Yo digo que quiten la lluvia, por favor. ¡Hola! Oye, Vita, ¿dónde estás? ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Que yo me estoy haciendo TP. No, Tim. Ya lo sabía, de hecho. Ya me había dado cuenta. ¿Cómo sabías? Porque, Tim, se estaba moviendo mientras que tú estabas haciendo TP. No sabía que me estabas tratando mal, pensando que era yo, pero... No, sabía que no era tu hielo. ¡Qué? Lo sabía, solamente que quería hacerte último boom. Así que... ¡Yo me hago boom, Vita, boom, solo! ¡No! ¡Pero no hiciste a mí! ¡Volé! ¡Está volada! Bueno, te caí usted también. ¡No! ¡Me voy sola! ¡Es una moto, la Kawasaki! ¡Chicos! ¡Se me ha layado todo! ¡No veo nada! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Mora, hazme TP, por favor! ¡Mira lo que hay acá! ¡Hay una cosa roja! ¡Tu tontería! ¡Aquí! ¡Tu tontería! ¡Miren ahí! ¡Al frente! ¡No lo ven! ¡Es una cosa roja! ¡No lo ven! ¡Mora, no puedo salir de tu casa! ¡Estoy layado! ¡Pero si no estás de mi casa! ¡Estás! ¡Vita! ¡Vita! ¡Ajá! ¡Vita no se... ¡Vita no repugna! ¡Vita está con el cuello todo chueco! ¡Vita! ¡Vita, por favor! ¡Vita, por favor! ¡Vita! ¡Esperen! ¿Me ven aquí con ustedes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo veo a Timo volando! ¡No! ¡Timo está caminando! ¡Y tú estás viéndonos! ¡No! ¡No! ¡Me hizo llegar más rápido el tobogán! ¡Chicos! ¡Vuelve! ¡A tu casa puedo salir! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Ven, ven, Tuto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Vita! ¡Vita! ¡Que yo te veo ahí parada! ¡Y yo te veo volando! ¿Qué quieres que lo grabe? ¡Mira, Vita! ¡Está volando! ¡Y tíralo! ¡Mira! ¡Vamos a hacerle bombita! ¡Espera! ¿Tú ves? ¿Tú ves la bomba que acabé de tirar? ¡Yo todavía no la veo! ¡Yo te veo aquí volatando! ¡Ya! ¡Díjame decirte que la tiraste cuando tenías el cuello para el otro lado! ¡Fue! ¡O sea que estamos en un diferente espacio temporal! ¡Yo lo que estoy haciendo no lo veo! ¡Pero tú sí lo ves! ¡Ya! ¿Y sin ese espacio temporal tú y yo somos novios? ¡No! ¡No somos porque no me puedo mover! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Ni en otro espacio temporal puede ser mi novio! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Chicos! ¿Y este es tu abogado? ¿Desde cuándo está genial la cancioncita? ¡Pobrecita! ¡Ven! 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 ¿Dónde estás? ¡No puedo salir de tu maldita casa! ¡No! ¡No! ¡Déjame ponerle el efecto de tristeza! ¡Quédate ahí! ¡Llora! ¡Ay! ¡Pero déjate! ¡Te pierdes ahí! ¡Míralo! ¡Necesito llorando porque... ¡Ya! ¡Estás contra la pared! ¡Ni siquiera puedo ver tu cara, tonto! ¡Ví! Y ahí el efecto... ¡Ay! El efecto de violín ¡Sal, Timo! ¡Que tú no debes salir! ¡Muna! ¿Qué es esa cosa? ¡Ay! ¡El limpo de verla! Siempre tonto, me lo grande todo, Timo. ¡Tonto! ¿Qué es esto, Mora? Es un tobogán. ¿No lo has visto? ¡Mora! ¡Ven para aquí! ¿Qué haces de parada? ¡Sí estoy adelante tuyo! ¡Vita! ¡Vita! ¿Dónde miras? ¿Quién me pegó? ¡Yo! ¿Por qué? ¡Mora! ¿Por qué estás aquí? ¡Vita! ¡Pareces borracho, Vita! ¿Sabías que me...? ¿Qué es? ¡Pareces borracho! ¡Pero si estoy acarado tuyo! ¡Vita! Hola, ¿pero qué es otra cosa? ¿Sabías que es un video entre tú y yo nada más? ¿Por qué? ¿Escuchas que hay alguien más en el video? ¿No, verdad? No, es verdad. Pero es el comienzo. ¡Pues si a mí me dicen que si hay que malabra toda, me voy a cortar! ¡Ya, Lizy! ¡También voy a hacer eso en tu video! ¡Mora, Mora! ¡Te voy a tirar una explosión! ¿Para qué? ¡Pero si no estoy allí! ¿A quién se lo has tirado? ¡Está volando, tramposa! ¡Pero si estoy atrás tuyo, Vita! ¡Déjame! ¡No, no, 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 no! ¡Pita está todo! ¡Pita parece ebrio! ¡Pita! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Pum! ¿Pero quién me pega? ¡Pum! ¡Toma! 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 A ver, vamos a hacer esto. ¿Quién me pega en el mundo? ¡Y salió volando! ¡No! ¿Qué? ¡Pita! ¡Yo estoy subiendo por la escalera! ¡Ven! ¡Ponte! ¿Dónde estoy yo? ¡No te veo! ¡Vita! ¡Pero que estoy en la cima! ¡Pero si ya moriste! ¡No estás en la cima, Vita! ¡Ya moriste! ¡Vita! ¡Pero me hago tu peor! ¡Ya! ¡Pobre Vita, Vita! ¡Ahora sí! ¡Nos ves! ¿Qué estoy haciendo? ¡Estás parado en la esquina del tobogán! ¡No estoy abajo en el piso de tu casa! ¡Enterrado! ¡No puedo salir! ¡No, Vita! ¡Estás con nosotros! ¡No! ¡Vita! Vita, estabas en el tobogán Y acabas de tirar una bomba en el tobogán Estaba en tu casa y quise tirar una bomba para ir a un lugar para salir Acabas de explotar el tobogán Mira, mira, te enseño Una lámpara y otra lámpara al lado de la puerta A tu derecha tienes Para agarrar la comida Unos clavos La espátula Cuchillo Sí, entendimos que tienes lag, Vita Entendimos ¡Chicos! Y aquí a la izquierda hay cinco sillas Yo digo que juguemos a una carrera ¡Vamos! Pero, Timo, tú ponte en uno y hazle TPA a Vita para que se suba por lo menos Y que imaginen que... ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Se subió! ¡Tres! ¡A la cuenta de tres, chicos! Sí, te subiste ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Vita, me puso! ¡Vita! ¡Esa es trampa! ¡Está de chino que tengo lag! Ahorita se choca porque tiene lag y no le va a cargar el mapa Les apuesto que no le va a cargar el mapa ¡Vita! ¡No! ¡Me quedé! ¡Espérate! Timo, dame otro barco, por favor Tengo tanto lag que... ¡Gracias! ¡Ya! Vita, ni siquiera te das cuenta que no has terminado la carrera, ¿verdad? ¡No, Vita! ¡No! ¡No, Vita! ¡No, Vita! ¡No! ¡Era una carrera, Vita! ¡Tienes mucha luz verde! ¡Ay, sí, es un río! ¿Por qué no me lo dijo? ¡No! ¡Era una carrera, Vita! ¡Tiene tramposo! ¡No, Vita! ¡No, Vita! ¡Yo me estoy yendo a donde ustedes se me rompieron! ¡Carado, eh! ¡El barco se me volvió a romper! ¡No puedo ir! ¡El barco se me voltea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se me voltea el barco! ¿Por qué se te voltea yo? ¡Yo ni siquiera puedo ponerme en creativo, nada! ¡Ya! ¡Viste, te demos tu lag! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Era! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? En los comentarios pongan... ¡Ali, manda un barco! ¡Pítanla! ¡Ay, Ali, por favor, ven a otro barco! ¡Que ya se me quede sin barco! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Se quedó sin barco! ¡Ya! ¡Hola, yo me voy de aquí! ¡¿Pero cómo es que un tiburón me puede matar si estoy encima de un barco?! ¡Ajá! ¡Voy a ganar la carrera! ¡Tú no vas a ganar nada porque no vale nada de lo que estás haciendo! ¡No, yo llego primero! ¡Ay, que no te apuntó! ¡Ojo, hasta ahorita no podemos! ¡No podemos llegar a la meta! ¡Toma! ¡He ganado! ¡Pimo, tú no puedes haber ganado la carrera porque estás descalificado! ¡Hola! ¡Yo gané la carrera! ¡Tú tampoco! ¡Por qué has estado tirándole bomba todo el rato en la carrera! ¡No! ¡Ay, el barco se fue! ¡Yo estoy montado en un delfín, mora! ¿Cómo vas a estar montado en un delfín, tonto? ¿Sí? ¡No! ¡No sé bien qué se fue! ¡Ay, se me pararon rompiendo los barcos, por favor! ¡Por favor! ¡Puedo aguantar! ¡Mira, viste, es el delfín! ¡Hay un tiburón acá! ¡Pero, mira, Mara! ¡Ah! ¡Todo hay un delfín, ves! ¡Hola! ¡Viste, estamos todos en un delfín! ¡Gané! ¿Sí? ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Gané! ¡Gané, gané yo! ¡Gané yo! ¡No, yo gané, yo gané! ¡Ajá, son unos tramposos! ¡No, Vita! ¡Vita, cálmate, por favor! ¡Vita! ¡No entiendo qué es lo que está pasando! ¡Ya! ¿Por qué te has indicado todo el rato a estar tirando bombas? ¿No has visto qué teníamos que hacer? ¡Ay, una carrera tomó agua! ¡Mira! ¡Y me mató el rato! ¡Oye, Vita tonta! ¡Digo, me muere tonta en el chat! ¡Vita tonta! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Todavía no sale! ¡Ya llegó Vita! ¡Sí, desde que le hice! ¿Ve qué hace? ¿Qué está haciendo Vita otra vez? Yo me voy con mi tobogán Me divierto ahí Que pongan en los comentarios Vita eres un tonto que explota todo Y que no dejaste que hagamos nuestra carrera Y también dígale Vita, niña, lag ¡Una Vita, niña! Puro lag tiene, pobrecito No ha podido hacer la carrera porque tiene puro lag Yo me voy a hacer la carrera otra vez ¿Por qué?